Buenos días Santo Domingo, como cada jueves le damos entrada a nuestro segmento Caso Legal y en el día de hoy estoy acompañada del asesor del Poder Ejecutivo, el doctor Víctor Mateo que nos acompaña en el día de hoy para tratar el tema de propiedad intelectual. ¿Cómo está? Buenos días doctor. Buen día Meribel, muchas gracias de verdad por darme la oportunidad de compartir aquí estos temas interesantes para el desarrollo de nuestra nación. Muchísimas gracias por asistir a nuestro llamado, porque hay algunos temas de propiedad intelectual y usted como asesor del Poder Ejecutivo puede darle un poquito de luz sobre esos temas. Claro. Tal es como cuando la Asociación Nacional de Clínicas Privadas estaba en negociaciones en el Centro de Mediación, Conciliación y Arbitraje de la Onda, con relación a que hay un grupo de la sociedad en que defiende los derechos de autor, que viene siendo una de las ramas principales de propiedad intelectual, con relación a esos pagos de facturas que tienen que estar haciendo las clínicas privadas a esas empresas de telecomunicaciones, de telecables específicamente. Yo quisiera que usted le diga a la población que se ha quejado bastante cuando está en la clínica con esos televisores apagados, con que tienen algunos letreros que le han puesto en alguna clínica y no entienden de qué se trata esto. ¿De qué se trata esto, doctor? Bueno, lo primero es que la sociedad se llama Esgacedón, es una sociedad de nombre colectivo que pertenece, como bien se establece, una sociedad civil sin fines de lucro, que lo que procura es proteger los derechos de los autores, compositores, editores en materia de música y lo que ha procurado es que ese derecho moral que poseen los autores, los compositores, los editores, protegerlo, procura de alguna u otra forma crear ventajas, porque bien es sabido que sociedades como la nuestra no tienen cultura en materia de pagos por lo que es la creación intelectual. En muchos países desarrollados usted se encuentra que para tocar en una discoteca su música usted tiene que pagar. Para que se escuche una composición suya, usted tiene que pagarle a la discoteca o la discoteca tiene que pagarle a usted por cada vez que toca su música. Sin embargo, en países como el nuestro vemos como las discotecas, como los centros, cualquier tipo de establecimiento, toca tu música, emite un video y no te reconocen ese derecho intelectual, ese derecho moral que posee un autor, un compositor o un editor. Y en ese sentido es Gacedón como entidad de la sociedad civil sin fines de lucro que procura, no hablo a nombre de ello, pero es el caso en que usted me pregunta, me demanda, procura proteger esos derechos colectivos. Lo que ha hecho es precisamente ponerle las reglas a algunos establecimientos, en este caso la clínica como usted mencionó, para que no emitan música, videos, sin ningún consentimiento o si llegara a un acuerdo previo en términos de remuneración económica. Mire, cuando yo estaba especializándome en propiedad intelectual en Argentina, en la República de Argentina, resulta que yo vi un modelo, un esquema, que usted siendo del Poder Ejecutivo asesor y públicamente externo, ese modelo, porque realmente me parecía uno bastante aceptable para iniciar en esa protección con los autores de República Dominicana, el cual es que esa asociación lo que tenían, por ejemplo, es bien sabido que cuando se hacen ese tipo de fotocopias a los libros, se están viendo el derecho de autor, pero ¿qué pasa? Esas fotocopiadoras tenían un acuerdo, todas, o sea, todas las que estaban aledañas a las universidades, tenían un acuerdo con la Asociación de Derecho de Autor, para que cada vez que se fotocopiara su libro, a ellos se le diera un porcentaje de remuneración para la asociación y que cayera también directamente al autor que lo había tomado. Porque definitivamente hay costos, montos, que no es porque la persona no quisiera llegar a él, sino que no puede acceder económicamente a tener ese tipo de pieza autoral de ese autor, y tiene que acudir y recurrir a, lamentablemente, tener que tirar una copia, aunque quisea tener ese original. Entonces, se llega al acuerdo, y se ha llegado al acuerdo en otros países, menciona Argentina porque fue el que lo vi de manera más directa, de que fotocopiadoras, de que en ese tipo de establecimientos, o sea, siempre se pueda tener, pero se le remunere con un acuerdo a ese tipo de asociaciones. ¿Usted lo ve posible de que lleguemos en ese... Oh, pero claro, si ya de hecho Hacedón no está haciendo con algunos centros, con algunos establecimientos. Yo creo que sería una gran cosa, para nadie es un secreto, que alrededor de todas nuestras universidades existen centros de copiado. El problema está en que se piensa que para fines educativos se le puede sacar copia, que como eso con un fin meramente académico, y debo decirle que no es así. Cada vez que se le saca la copia a un libro sin el consentimiento del autor, el autor sufre perjuicios, porque no ve de alguna u otra forma materializar, claro, su fin. Porque quiera sí o no, el autor es una persona que lo que hace en principio lo hace de corazón. Para mí el derecho de propiedad intelectual es el derecho más noble que tiene un ser humano, porque es intrínseco, es algo que nace de ti. O sea, lo creaste tú, es un hijo. Inclusive tú puedes, así lo estipulan algunos convenios, reivindicar la paternidad de tu obra. Entonces, cada vez que se saca la copia a un libro sin el consentimiento del autor, el único que pierde es el autor, pero pierde también la cultura. Porque entonces no hay incentivo para que ese autor siga expandiendo su obra, su intelecto. Y en el caso que mencionas de la fotocopiadora, ojalá y se llegue a un acuerdo con esas fotocopiadoras que están en todas las zonas aledañas. ¿Por qué? Porque es una forma de que el Estado mismo, que ha procurado tener una normativa, Meribel, usted lo sabe, en materia de propiedad intelectual, nosotros estamos muy bien en términos de normas jurídicas. Pero no en la práctica. En la práctica no, porque no existe cultura en el tema. Entonces la gente cree, ah no, sácalo una copia y un libro, ah no, ven que yo voy a poner un video, ah no, tú puedes poner un video en tu casa, y una actividad particular, familiar. Pero cuando tú lo haces con fines lucrativos, oye, tú te estás lucrando de la obra de alguien más. Entonces, oye, nadie trabaja por trabajar, o sea, nadie crea por crear. Usted crea con un fin, por un reconocimiento, por una remuneración, porque de alguna u otra forma le certifiquen que lo que usted hizo es algo que le sirve a la humanidad. En otros países, doctor, invertir en propiedad intelectual es invertir más seguro, porque resulta que uno dice que la seguridad es invertir en un inmueble, pero ese inmueble puede pasar muchísimas cosas en el cual usted pueda dejar de tenerlo intacto en ese momento o perder ese inmueble mediante una deuda. Pero el derecho de autor no, el derecho de autor usted lo tiene mientras vida usted tenga, tiene ese derecho, y después de muertos, sus herederos tiene 70 años de protección. Exacto. Entonces, tienes una inversión ahí a largo plazo y que le queda hasta para heredar a sus hijos, para percibirlo. Siempre y cuando se le dé la protección y el reconocimiento en ese país que merece. Exactamente. Si hablamos en términos de seguridad jurídica en materia de propiedad intelectual, nosotros estamos a la vanguardia. Nosotros contamos con muy buenas leyes, la 200 en materia de propiedad industrial, y la 6500 que aunque siempre, cada cierto tiempo hay que adaptarlas a la realidad, yo creo que ONAPI ha hecho un buen trabajo. Ahora, en el caso de la ONDA, la Oficina Nacional de Derecho de Autor, vemos que ha quedado un poco rezagada. Actualmente hay un nuevo director, para mí no es una culpa de quien esté al frente, sino más bien de cómo fue creada la institución. A diferencia de la ONAPI, de la Oficina Nacional de Propiedad Industrial, fue creada con autonomía, técnica, financiera, la ONDA, ¿no? La ONDA es una dependencia total, completa del Ministerio de Cultura. Entonces no es una entidad ni siquiera recaudadora, porque lo que tú pagas es algo irrisorio para... Los impuestos que se pagan son muy... Exacto, no, no, es una tasa sumamente... Y sin embargo tú ves la diferencia que hay entre ONAPI, que es una institución que cuando la gente va, ve como una institución privada, o tú vas a llegar a un banco, una entidad financiera privada. Sin embargo, cuando tú llegas a la ONDA, los muchachos lo dicen a uno en las aulas. Yo soy docente universitario en varias universidades, y los muchachos te dan la diferencia, porque por alguna u otra coyuntura, llegan a ir a... o por creatividad misma, y te dicen, profesor, pero no es lo mismo. Entonces, ¿qué nos falta a nosotros? ¿Qué nos falta? Es un tema de cultura. Y ahí yo le permito a usted unos segunditos. Es que no puede avanzar una nación cuando no se invierte en su gente, en la creatividad, en que sus muchachos, esos muchachos que están en la escuela, mire, yo fui su director, bueno, estuvimos juntos en una institución en ONAPI, su director de ONAPI durante cinco años y cinco meses. Y cuando yo estuve en la regional este, yo recuerdo que uno de los programas que inclusive tomaron como parámetro para luego para lo que fue el premio Fundibec de España, premio Iberoamericano, era una iniciativa nuestra, de que fuimos a las escuelas, nos acercamos. Nosotros llevamos, por ejemplo, doña Luisa Castillo, directora de patentes, llevábamos a alguien del signo distintivo. ¿Para qué? Para de alguna u otra manera nosotros difundir el tema de la propiedad intelectual, industrial, en el caso que nos atañe. Pero aprovechábamos también y hablábamos de derecho de autor. Porque esos muchachos son muy creativos, muchos en el área de la música, otros en el área científica, pero no tienen dónde ir, no saben cómo hacerlo. Y entonces se nos acercaban y nosotros decíamos, bueno, pero ante la necesidad que hay, vamos allá. Y nosotros aprovechamos un escenario de 60, 70, 100, 200 estudiantes y damos explicaciones básicas. Y mire, si eso se hiciera en el país, nosotros tuviéramos una economía, porque la gente cree que no. Meribel, pero en materia, la propiedad intelectual tiene una repercusión directa en materia económica. porque es que cuando tú proteges, tú estás protegiendo una inversión a largo plazo, por lo mismo que usted decía ahorita. Pero, señor, ¿qué significa usted registrar un nombre comercial? Ese es el distintivo de tu empresa. Lo será durante 10 años y tú tienes oportunidad de renovar nueva vez. Pero, ¿qué será una marca? ¿Qué comercializa una marca? ¿Un producto o un servicio? Entonces, tú estás hablando de inversión económica, de empleo, de creación y fomento de empleo. Por ejemplo, al sur del país, tú no puedes ir a hablarle de propiedad intelectual por per se. Tú le hablas de propiedad intelectual enfocada, por ejemplo, al turismo. Por ejemplo, Barahona es una provincia costera. Pero vamos a enseñarle a esa gente cómo se puede explotar el turismo desde la propiedad intelectual. Así es. Bueno, doctor, lamento que el tiempo haya sido tan corto, porque cuando tocamos temas tan importantes, el tiempo pasa rápido. Claro. Pero muchísimas gracias por compartir con nosotros y tenemos esperanza después de haber escuchado lo que nos ha dicho en esta mañana de que el Poder Ejecutivo va a seguir incentivando la propiedad intelectual. Claro, así será. Muchísimas gracias por el bienvenido. A las órdenes. Y me despido por el día de hoy con caso legal. Les dejo con el bumper para que vean quién cuida mi imagen y no se vayan y no se muevan, porque después del bumper seguimos con Kathleen que tiene una entrevista muy interesante que no pueden dejar de ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!